Esta semana, el régimen Ortega Murillo enfiló la represión contra el sector privado empresarial. La policía capturó al presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas Anduray, acusado bajo la ley de soberanía por conspiración y presunto lavado de dinero en la investigación contra Funides. La jueza orteguista Karen Chavarría ordenó levantar el sigilo bancario e inmovilizar las cuentas de 13 ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. La lista incluye a los consejeros del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Antonio Baltodano y Jaime Montealegre, tres banqueros en activo, dos expresidentes del Banco Central, industriales, inversionistas y expresidentes de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham. La Fiscalía también giró orden de captura contra Gerardo Baltodano y Humberto Belli, así como el allanamiento de sus casas. El proyecto de ley RENACER podría aprobarse este martes 22 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Fuentes del Senado aseguran que existe una enmienda a la ley relacionada con la suspensión de Nicaragua del Acuerdo Comercial de RCAFTA entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La ley RENACER ampliaría los motivos para sancionar a funcionarios del régimen orteguista, en particular a aquellos que obstruyan la realización de las elecciones del 7 de noviembre. El proyecto bipartidista fue presentado en marzo en el Senado y, de ser aprobado el martes, pasaría a la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. La congresista republicana María Elvira Salazar y el demócrata Tom Malinowski presentaron una propuesta bipartidista, respaldada por 18 congresistas, que revisaría el cumplimiento de Nicaragua con el DR CAFTA. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, por lo que los congresistas presentan la iniciativa como una manera de ejercer presión contra el régimen de Daniel Ortega, que ha desatado una cacería de opositores para eliminar la competencia política en las elecciones de noviembre. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando al régimen de Ortega por la persecución y encarcelamiento de opositores y demandó su liberación inmediata. Una amplia mayoría de 26 países votaron a favor de la resolución, solo tres en contra incluido Nicaragua, mientras que cinco se abstuvieron. En el pronunciamiento, la OEA asegura que no existen condiciones para unas elecciones libres en Nicaragua y llamó al gobierno a implementar las medidas necesarias para celebrar unos comicios democráticos, incluyendo la Observación Electoral Internacional y de la OEA. Nos recuerda a esta resolución que es necesario recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Nos recuerda que la utilización de legislación y acciones represivas y violentas para silenciar a los medios de prensa y la oposición se han vuelto a lo cotidiano en el país. Nos coloca una vez más ante la realidad de reconocer que sin elecciones libres, justas y transparentes, con observación internacional seria y en el marco de los estándares interamericanos, Nicaragua no será posible recuperar el Estado de Derecho Democrático ni reinstitucionalizar la nación. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que la aprobación de la resolución de la OEA que condena al régimen de Ortega permitirá trasladar la discusión sobre la crisis política de Nicaragua a Naciones Unidas. Llevar esta materia al propio secretario general de Naciones Unidas. Es una de las propuestas que vamos a hacer en un informe que estamos elaborando ya, estamos cerrando el informe en las próximas horas y esperamos darlo a conocer a la opinión pública el próximo martes, el martes 22. Queremos que el secretario general, Antonio Guterres, tenga un liderazgo más visible en esta materia. El Partido Ciudadanos por la Libertad CxL decretó una pausa en la selección de su candidato presidencial luego de que el régimen de Ortega arrestara a cuatro aspirantes que buscaron inscribirse en el mecanismo de selección de ese partido. Los aspirantes presidenciales opositores Medardo Mairena, Luis Fley y George Enríquez continúan en la contienda, pese a la persecución contra dirigentes opositores y empresarios en las últimas semanas. Los partidos políticos tienen hasta el 2 de agosto para presentar a su candidato presidencial y lista de diputados ante el Consejo Electoral controlado por el régimen. Este 14 de junio falleció el expresidente Enrique Bolaños a los 93 años de edad. El exmandatario había tenido complicaciones previas de salud en agosto del año pasado. Bolaños ejerció la presidencia entre 2002 y 2007 y al concluir su periodo presidencial se retiró de la política y no asumió la diputación regalada por su condición de expresidente del Pacto Alemán-Ortega. Bolaños fue líder empresarial y opositor antisandinista en los años 80 y vicepresidente en el gobierno de Arnoldo Alemán y cuando asumió la presidencia en 2002, acusó a su antecesor de lavar cerca de 100 millones de dólares de diferentes entidades públicas, en el caso conocido como la Huaca. El exmandatario, reconocido por su integridad, se dedicó a construir una biblioteca presidencial abierta al público y es autor del libro La lucha por el poder sobre la historia política del país y el legado de su presidencia. La pandemia de COVID-19 sigue en ascenso en Nicaragua. Los datos más recientes del Ministerio de Salud reconocen cuatro veces más contagios semanales que hace dos meses. Sin embargo, los datos oficiales siguen siendo menores que los reportados por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que en una sola semana registró más de 300 casos sospechosos. El reciente brote de coronavirus asciende de forma gradual, a diferencia de la primera ola cuyo comportamiento fue exponencial. Mientras tanto, el Minsa recibió este 15 de junio 120.000 dosis de vacunas Sputnik V adquiridas bajo el Fondo Ruso de Inversión Directa. Según las cifras de la OPS, menos del 3% de la población nicaragüense ha sido vacunada contra la COVID-19.